Queremos agradecerle al señor alcalde que nos recibió a los 27 ediles aquí en su despacho, nos hizo la entrega de las tarjetas del Megabus, unas tarjetas muy necesarias para nosotros los ediles que en el momento pues no tenemos sueldo y siempre nos toca desplazar, entonces queremos agradecer porque ha sido un apoyo muy grande para nosotros estas tarjetas del Megabus. Vimos nosotros la necesidad de tener unas tarjetas de Megabus con seis pasajes semanales para que ellos si les toca ir a la gobernación, si les toca hacer una vuelta en Pereira o aquí mismo pues puedan desplazarse pues a través de esos seis pasajes que se les da tanto de ida y regreso. De verdad que quedo muy contento como mandatario entregándole a estos 27 son necesarios para tener ese enlace, esa articulación con la parte pública.